Si quieres vivir mejor, trabajar lleno de energía y alimentarte de comida rica, sana y nutritiva, no esperes más porque en el siguiente reportaje te presentamos a jóvenes que trabajan por tu bienestar. Pequeños emprendedores, grandes triunfadores, llega gracias a edificar. Si el trabajo, el estrés y la rutina no te dejan comer bien, un grupo de jóvenes cocineros tiene la solución. Alimentación rica, variada y nutritiva, de la cocina a tu oficina. A mi costado está Marco, que con solo 22 años, Marco, eres el chef ejecutivo de tu propia empresa. Jess Food & Wellness, cuéntame un poquito cómo empezó todo eso. Marco, pues, nace en base a una necesidad, ¿no? Se hizo todo un estudio de mercado en las zonas empresariales de la ciudad y, pues, se vio que había una necesidad por una alternativa saludable, ¿no? Entonces, acá en Jess tratamos de darle un tema distinto de que se pueda hacer gourmet saludable, ¿no? Ahora, tenemos un poquito, ¿cuáles son los programas que tienen? Porque la empresa tiene, además, pues, diferentes productos, ¿no? Para todo tipo de necesidades. Pues, claro. Nosotros tenemos un programa Reduction, que es para perder peso. El programa Balance, que es para mantenerse en forma. Tenemos el programa NutriPack, que es las cinco comidas del día, que es el desayuno, almuerzo y cena. Ahora, en el 2009, Marco, tú pasaste por un momento muy bueno para tu carrera, porque fuiste ganador del Mejor Chef Joven de Misura. Así es, pues, definitivamente un logro importante, ¿no? Que, pues, hay que llevar ese premio, pues, con mucha tranquilidad, ¿no? Como pueden ver, esta es una empresa de jóvenes, porque estoy con Malena, que tiene solo 22 años. 22 años, exactamente. Tienes a tu cargo, digamos, la nutrición de todos los programas. Exacto, el área de nutrición. En realidad veo, justamente, los programas, los clientes, un poco lo que se hace en cocina con el manejo, perdón, de buenas prácticas de manipulación. Y tenemos un programa, también, que es enteramente manejado por el área de nutrición. Bueno, en realidad nosotros tenemos tres programas. Tratamos de incluir en estos lo que son la cantidad de verduras y de vegetales que consume la persona para incrementar el consumo de fibra, disminuyendo enfermedades cardiovasculares. Mediante lo que es la evaluación o el monitoreo nutricional, promover lo que es la práctica de actividad física, el incremento del consumo de líquidos, de repente, si a una persona no le gusta mucho agua, que consuma infusiones, que consuma algún tipo de refrescos, sin mucha cantidad de azúcar, para no elevar, justamente, la cantidad de carbohidratos. Bueno, y ustedes, además de las evaluaciones, yo sé que hacen charlas, ¿no? O sea, ustedes pueden llegar a la empresa, de repente, dar consejos de nutrición, decirle a la gente qué alimentos comer, qué alimentos no, cómo prepararlos. Exactamente. En realidad tratamos de manejar las charlas, bueno, lo que le llamamos clases de educación alimentaria y nutricional, enseñándole a las personas cuáles son, digamos, promoviendo hábitos de alimentación saludable, cuál es la importancia de consumir agua, cuál es la importancia de consumir verduras, vegetales, y además apoyados por el área de producción, que nos ha ido justamente con los talleres de cocina, que nos da algunos tips de cómo preparar cosas sencillas, y que sean ricas y que contribuyan a nuestro estado de salud y nutrición. Ya estamos en la cocina, Marco, cuéntame, aquí en la cocina, ¿con cuántos chicos trabajas? ¿Todos son jovencitos? Pues acá en la cocina trabajamos con cuatro personas más. ¿Cómo se reparten las tareas? ¿Qué es lo que hacen? ¿Estás tú siempre acá? Yo sé que tienes una mano derecha por ahí, me han contado. Yo tengo mi brazo derecho que es Sara, Sarita, un cariño, y pues que ella está manejando actualmente todo el tema de la producción. Estoy con Sara de 21 años, tengo que decir las edades porque todos son jovencísimos y estoy impresionada. Sara, cuéntame, ¿cómo conociste a Marco? A Marco lo conocí en el concurso de Mistura cuando él participaba, porque justo me designaron como su asistente. Sí, y ahí fue que comenzamos a hablar y ya. Luego te jaló para la empresa. Sí, así está. Ahora, tú eres el brazo derecho, me ha dicho Marco, de acá, de la cocina, la responsable cuando él no está. Su brazo derecho, su mano izquierda, su pie derecha, todo, todo. Recuéntame un poquito qué es lo que van a preparar hoy día, por ejemplo. Nosotros tenemos nuestra carta, por ejemplo, el día de hoy, lo que es el Nutri-Pack. Tenemos un jugo para mañana viernes, lo que tenemos que elaborar es un jugo de granadilla con maracuyá, luego van unas galletas de avena de la casa, que son buenazas, un risotto a la huancaina con un filete de pescado a la parmesana, unos pepinillos que los cortamos como unos fideos, que van con crema de limón, una gelatina de maracuyá, de media tarde va la fruta de estación y en la cena una lasaña de vegetales con pescado. Mira, ¿quién dice que esa dieta no es rico? Y mira acá, en tu dieta además tienes las calorías al costado de cada uno, así que van sumando las calorías para la evaluación posterior. Exacto. Estoy con el resto del equipo chicos, edades. 19. 17. 19. Dios mío, ya 19, 17 años y ya están trabajando, ya están dentro de una empresa, cuente un poquito qué tal el trabajo, les gusta lo que están haciendo. Bueno, sí, es bastante emocionante, bueno, yo estoy estudiando ahorita gastronomía y bueno, conocí esta empresa por medio de las redes sociales y quise conocer nuevas experiencias, tener más trayectoria en lo que es mi carrera. Como comentaba Carlos, me imagino que están aprendiendo muchas cosas y Marcos como jefe, ¿cómo es? ¿Qué les enseña? Cuéntenme. Marcos es una persona demasiado agradable, podríamos decir, nos enseña muchas cosas, aquí aprendemos cosas que quizás allá en el instituto nos falta aprender, acá lo aprendemos todo. A ver, ustedes están estudiando todavía, me imagino que les queda mucho camino por recorrer. ¿Les gustaría a ustedes en algún momento de repente tener su propia empresa? Porque Marcos también es un ejemplo para ustedes, ¿no? Sí, claro, bueno, viendo a Marcos cómo ha podido salir adelante y bueno, también nosotros nos gustaría más avanzado poder tener nuestra propia empresa. Es la 1 y 10, Marco ya tiene un Nutripac acá en el hombro. Iván, el chico de la moto, nos espera afuera, Marco. Y lo vamos a acompañar atrás para conversar un poco y bueno, para entregarnos a tu cliente. Patricia. Patricia Barreto nos está esperando ahorita para que le podamos entregar el Nutripac. Muy bien, vamos que el Perú tiene hambre, vamos. Sería bueno también contarle a la gente que justamente una persona que come bien, que se alimenta bien, es más productiva en el trabajo. Exacto, esto ayuda para la performance del trabajador, ya pues que un menú desbalanceado provoca este sueño después de comer, entonces se vuelve poco productivo, ¿no? Tal vez es una hora que podría ser mucho más aprovechada. Patricia, Marco ya nos presentó, cuéntame, ¿cómo lo conociste? ¿Cómo conociste de la empresa? Bueno, yo he estado en el trabajo y unos amigos me comentaron del programa y me pareció interesante porque... ¿Ellos recibían la comida, el servicio ya? Sí, recibían la comida en la oficina y le pregunté dónde lo conseguían, ¿no? Que lo llevaban a la casa o también a la oficina, puedes cambiar de la dirección. Porque ahorita estamos en tu casa. Claro, ya. Entonces lo pueden llevar a la oficina o también lo pueden llevar a la casa. Pero estás de vacaciones, me imagino. Sí, sí, regresando al gimnasio. Mira, además, mira, vas al gimnasio, te cuidas y siempre has comido sano o digamos que es una decisión que has tomado hace poco. Al comienzo no, un poco que decidí ya a raíz de que ya me metí en una rutina donde tenía que ya empezar a mantenerme. Entonces conseguí el programa y te lo juro que se me va fabuloso. En Jeff Food and Wellness estamos... ¡Haciendo Perú! Con poca edad y mucho profesionalismo vimos como jóvenes peruanos hacen empresa preocupándose por tu bienestar. Recordemos que la salud que nos da una buena alimentación nos prepara para estar Haciendo Perú. Pequeños emprendedores, grandes triunfadores llega gracias a... Edificar. Con el objetivo de promover la investigación y el desarrollo tecnológico, Intel convoca por segunda vez en el Perú al desafío Intel. Una competencia internacional de planes de negocio para jóvenes de todo el país realizada con el apoyo de la Universidad Católica. Así que si eres emprendedor y tienes un proyecto tecnológico, arma tu equipo con por lo menos un integrante que sea universitario y presenta tu proyecto hasta el 8 de mayo. No dejes pasar esta gran oportunidad y participa del desafío Intel 2011.